Hola, soy Ana Morales, tengo 28 años, hago parte de esta linda comunidad de Travel Learners. Desde que tomé la decisión de estudiar inglés, me han asesorado súper bien, tanto así que me aconsejaron que me fuera a la isla de Malta, en la cual voy a tener una oportunidad de conocer 32 países, nuevas culturas, nuevas experiencias, voy a tener alojamiento privado, o sea, es una experiencia muy bonita y pues nada, te invito a que nos cheques a Travel Learners. Chao.